Música Nada mejor que homenajear a nuestros amigos con un rico plato, por eso hoy estamos con el Tano, vamos a cocinar, ¿cómo andas? Hola José, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Bueno, acá tenemos el plato que hemos preparado para nuestros amigos. Nuestros amigos, sí. ¿De qué se trata? Bueno, es una preparación que trajimos de Italia, se llama cannoli. Cannoli. Y bueno, tiene una historia relacionada a la parte de la invasión de Arabia, en la parte sureña de Italia, que trajeron esta receta. Mirá que bueno, me encantan esas historias que tienen cada una de las recetas. A nivel, digamos, de etimología de la palabra, cannoli viene de canna, sí a la caña, porque en origen se freía la masa envuelta en una caña. Ah, mirá vos. Porque resistía el freído, digamos. Claro. De ahí viene cannoli. Y nosotros le decimos cañoncitos. Cañoncitos, exactamente. Castellanizado. Es una receta muy fácil, ¿no? Súper simple, como siempre. Es una masa que tiene un poquito de grasa, o puede ser manteca, clara de huevo, que actúa como ligue, y un poquito de vino blanco. ¿Vino blanco? Sí. ¿Ese es el secretito? Ese es el secretito. Muy bueno. Si conseguimos vino marsala, mejor, obviamente. Y si no, un buen jerez, un vinito lindo, digamos. Un toque de alcohol. Un toquecito de alcohol. Bien. Y apilita de azúcar en la masa. Una piquita de sal, que le hace sabor. Y la dejamos descansar un ratito y ya la estiramos. Muy bien. Y finalmente la recortamos, o sea redondo, o triangulito, o cuadradito, como nos guste. A eso es a gusto. Sí. Y mojamos un poquito los bordes para que cuando la envolvemos en el rodillito, no se abra. Y finalmente la freímos a una temperatura de 170 grados. Bien. Con mucho aceite siempre. Mucho aceite. Es la clave para que la fritura sea más saludable, ¿no? Exactamente. Son tres minutos aproximadamente de freído. Bien. Muy, muy rápido. Y... Y para que tome la forma, que originalmente era de una caña, ¿con qué usamos? No, no. Simplemente lo envolvemos en algo de cerrado cilíndrico. Claro. Puede ser, inclusive un palo de escoba cortado. Ah, mirá vos. Funciona. Sí, sí. Así que yo tengo un cilindrito de acero, el traje de Italia, pero puede ser cualquier cosa cilíndrica que resista el calor. Perfecto. Inclusive se pueden armar de forma casera con papel aluminio. Muy bueno. No es tan complicado. Y después lo dejamos que se enfríen un ratito y lo rellenamos. Exactamente. Una vez que se haya enfriado la masa, con mucho cuidado, para no se rompa. Es muy crujiente, muy crocante. Se rellenan con ricota y queso glas, perdón, azúcar glas, queso ricota, azúcar glas. Una mezcla simple. Y hay variantes. Se puede agregar chip de chocolate. Se puede agregar fruta brillantada. Cáscara de naranja confitada, digamos, hay muchas variantes de esto. Mirá qué bueno. Y finalmente lo vamos espolvoreando con un pito de azúcar impalpable. Un tremendo postre. Tremendo postre. Me encantó, Tana. El origen dice que la masa representa al hombre y el queso representa a la mujer, envuelto en un abrazo. Mirá vos. Esta es la historia de la receta. Romántico. Es muy lindo. Bueno, vamos a agradecer a la Granja Crespo, como siempre, por todos los ingredientes. Que pasamos por ahí a buscar todo por Calle Cervantes. Un saludo a Norma. Y también un saludo a Norma, que es un amor. Y también agradecemos a la gente del IJI por cedernos este hermoso espacio. Muchísimas gracias. Tano, muchísimas gracias, como siempre. Un saludo a Norma Crespo.